Muy bien, los materiales que necesitaremos para realizar estos aretes serán hilo negro, una aguja, unas tijeras, un encendedor, necesitaremos siete colores de chaquiras, los cuales van a ser verde fuerte, verde medio, verde claro, negro, naranja fuerte, naranja claro y blanco. Recuerden que en la caja de descripción siempre les dejo todos los detalles de los materiales desde que lo utilizo y que agujas hasta también un link a un grupo de whatsapp al cual ustedes se pueden unir, hacemos retos semanales, ahí también ustedes pueden preguntar sobre proveedores de chaquira o también solicitar ayuda de si algo no le entienden, dudas, también pueden dejar sus sugerencias de que les gustaría ver aquí en el canal. No olviden suscribirse, compartir este video, comentar y dejar su me gusta. Muy bien, lo primero que vamos a hacer para iniciar con estos aretes va a ser hilar dos chaquiras negras, nueve blancas, una naranja claro, cinco naranja fuerte, una naranja claro, nueve blancas, tres negras y dos blancas. Una vez que hagamos esto, vamos a separar estas tres, son dos blancas y una negra y de aquí vamos a contar cinco, que es en esta blanca y aquí vamos a regresar nuestra aguja. De esta manera. Una vez que hagamos esto, tomaremos tres blancas y aquí contaremos cuatro. Y en la número cuatro vamos a pasar nuestra aguja, de esta manera. Se podría decir que vamos a empezar nuestro arete por la mitad, pero no por la mitad así, sino por la mitad acostado, de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces, aquí vamos a tomar dos blancas y una naranja claro y vamos a pasar por nuestra número cuatro, que es esta naranja fuerte, de esta manera. Ahora tomaremos tres naranja fuerte y pasaremos por nuestra número cuatro, que es nuestra naranja fuerte última, de esta manera. Ahora, aquí vamos a tomar una naranja claro y dos amarillas, y dos blancas, perdón, y vamos a pasar por la cuarta de la misma manera, y es esta blanca. Ahora, tomaremos tres blancas más, pasaremos por nuestra blanca número cuatro, de esta manera. Y aquí vamos a tomar dos blancas y una negra, y vamos a pasar por nuestra última negra. De esta manera. Y ahora vamos a tomar dos negras y dos blancas. Y vamos a pasar por la blanca que tenemos aquí en medio, de esta manera. Recuerden que nuestra aguja va a pasar por casi todas las del medio, ya que este es un tejido en red. Ahora vamos a tomar tres blancas, perdón, una naranja claro, una naranja fuerte y una naranja claro, y vamos a pasar por la blanca de en medio que tenemos aquí. Muy bien, ahora vamos a tomar tres blancas, y vamos a pasar por la blanca de en medio que tenemos acá. Tomamos dos blancas y una naranja claro, y pasamos por la naranja fuerte que tenemos en medio. Tomamos una naranja claro, y dos blancas, y pasamos por la blanca que tenemos acá en medio. Aquí vamos a tomar tres blancas, y pasamos por la blanca de en medio, de esta manera. Aquí vamos a tomar una naranja claro, una naranja fuerte y una naranja claro. Y vamos a pasar por la blanca de en medio, que tenemos aquí. Y aquí nos vamos a bajar estas dos negras, hasta esta. Y nos vamos a regresar a la negra de aquí. Y vamos a tomar dos negras y dos blancas, y vamos a pasar por la blanca de en medio, de esta manera. Ahora nos vamos a brincar una naranja claro, y una naranja fuerte. De esta manera. Ahora, aquí vamos a tomar una naranja claro, y dos blancas, y dos blancas, perdón, sigo confundiendo el blanco con el amarillo, lo siento. Y vamos a pasar por la blanca de en medio, que tenemos aquí. Y vamos a pasar por la naranja, y dos blancas, y pasamos por la blanca de en medio, de esta manera. Y vamos a pasar por la naranja, y dos blancas, y dos blancas. Y una negra, y pasamos por la blanca de en medio. Tomamos dos blancas, y una naranja claro, y pasamos por la naranja fuerte de en medio. Y pasamos por la naranja, y dos blancas, y pasamos por la última blanca que tenemos aquí. De esta manera. Aquí vamos a tomar dos, tres negras, perdón, y una verde claro. Y vamos a pasar por la blanca de en medio que tenemos aquí. Y pasamos por la naranja, y dos blancas, y dos blancas, y dos blancas, y dos blancas. Y pasamos por la negra de en medio. De esta manera. Ahora vamos a tomar una negra y dos blancas. Y pasamos por la blanca de en medio. De esta manera. Aquí vamos a tomar tres blancas, y vamos a pasar por la negra de en medio que tenemos acá. De esta manera. Tomamos tres blancas más, y pasamos por la blanca de en medio que tenemos aquí. Tomamos dos blancas y una negra. Y pasamos por la blanca de en medio. De esta manera. Aquí tomamos y nos bajamos esta naranja claro y esta naranja fuerte de esta manera. Y aquí vamos a tomar una naranja claro, y dos blancas. Y pasamos por la última blanca de en medio que tenemos aquí. Y pasamos por la última blanca de esta manera. Tomamos tres blancas y pasamos por la blanca de en medio que tenemos aquí abajo para cerrar con esta vuelta. Y pasamos por la última blanca de en medio que tenemos aquí. De esta manera. Así vamos hasta ahorita. Y aquí nos vamos a pasar una negra y una blanca de esta manera. Tomamos una naranja claro. Una naranja fuerte y una naranja claro. Y pasamos por la blanca de en medio. De esta manera. Tomamos una blanca, una negra y una blanca. Y pasamos por la blanca de en medio que tenemos acá. Tomamos una naranja claro, una naranja fuerte y una naranja claro. Y vamos a pasar por la blanca de en medio de esta manera. Tomamos dos blancas y una negra. Y pasamos por la blanca de en medio que tenemos aquí. De esta manera. Tomamos un azul claro. Y dos negras. Y pasamos por la negra que está después del azul claro. De esta manera. Nos regresamos por las dos negras que acabamos de poner. Y vamos a colocar una negra y dos verde claro. Y pasamos por la blanca de en medio que tenemos aquí. De esta manera. Aquí tomamos dos blancas y una naranja claro. Y pasamos por la naranja fuerte de en medio. Y pasamos por la negra de en medio que tenemos acá. De esta manera. Aquí vamos a tomar dos blancas y una naranja claro. Y pasamos por la naranja fuerte de en medio. Aquí nos vamos a tener que bajar una naranja claro y una blanca. Para poder cerrar la vuelta anterior. Y aquí vamos a tomar dos blancas y una negra. Y vamos a pasar por la blanca de en medio. De esta manera. Tomamos una verde claro y dos negras. Y pasamos por la negra después de la verde claro que tenemos ya colocadas. De esta manera. Nos regresamos por las dos negras. Colocamos una negra y dos verde claro. Y pasamos por la blanca que tenemos en medio. De esta manera. Y aquí vamos a colocar dos blancas y una naranja claro. Y vamos a pasar por la naranja fuerte que tenemos acá en medio. De esta manera. Y así es como vamos hasta ahorita. Para colocar una nueva vuelta. Lo que haremos será. Subirnos una naranja claro. Y una blanca de esta manera. Y aquí vamos a colocar tres verde claro. Y vamos a pasar por la blanca de en medio. De esta manera. Colocamos aquí tres blancas. Y pasamos por la blanca de en medio. De esta manera. Aquí vamos a colocar tres verde claro. Y pasamos por la segunda verde claro que tenemos aquí. Que es la de en medio de las tres que pusimos anteriormente. Y ahora nos vamos a regresar por dos de las tres verdes que pusimos. Y aquí vamos a colocar una verde en medio. Una verde fuerte. Y una verde en medio. Recuerden que para este arete se van a usar tres colores de verde. Entonces. Y pasamos por la blanca de en medio que tenemos aquí. De esta manera. Ahora colocamos tres verde claro. Y pasamos por la verde de en medio. De esta manera. Y justo aquí nos vamos a tener que bajar una verde y una blanca. Para cerrar la vuelta anterior. Vamos a colocar tres blancas. Y vamos a pasar por la blanca de en medio que tenemos acá. De esta manera. Aquí vamos a colocar tres verde claro. Y vamos a pasar por la segunda verde. De esta manera. Muy bien. Y ya que colocamos estas tres. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar dos negras. Y dos verde claro. Y vamos a pasar por la verde claro de en medio que acabamos de colocar. De esta manera. Ahora vamos a tomar una verde fuerte. Una verde. Perdón. Vamos a tomar una verde medio. Una verde fuerte. Y una verde medio. Y vamos a pasar por la blanca de en medio que tenemos aquí. De esta manera. Ahora aquí vamos a tomar tres verde claro. Y vamos a pasar por la verde claro de en medio. De esta manera. Ahora. Tomaremos. Y nos bajaremos por esta verde claro. Y esta blanca. Para terminar. La vuelta anterior. Y vamos a tomar aquí tres blancas. Y vamos a pasar por la blanca de en medio de esta manera. Aquí vamos a tomar tres verde claro. Y pasaremos por la segunda verde claro que tenemos aquí. Y así mismo vamos a tomar dos negras. Y así mismo vamos a tomar dos negras. Una verde en medio, una verde fuerte y una verde... Perdón. Dos negras y dos verde claro. Y vamos a pasar por la verde claro de en medio. Ahora sí, vamos a tomar una verde en medio, una verde fuerte y una verde en medio. Y vamos a pasar por la blanca de en medio que tenemos aquí. De esta manera. Tomamos tres verde claro. Y vamos a pasar por la verde claro que tenemos aquí abajo. De esta manera. Y así es como vamos hasta ahorita. Ahora, para iniciar con una nueva vuelta lo que haremos será subirnos dos verde claro de las tres que tenemos aquí. Y aquí vamos a tomar dos verde claro y una verde medio. Y aquí vamos a pasar por la verde fuerte que tenemos aquí en medio. De esta manera. Ahora tomaremos una verde medio y dos verde claro. Y vamos a pasar por la verde claro, la segunda de las dos que pusimos aquí. De esta manera. Ahora, una vez que estamos aquí, vamos a tomar tres negras y una verde claro. Y vamos a pasar por la verde claro que tenemos aquí. De esta manera. Y aquí vamos a tomar tres verde claro. Y vamos a pasar por la verde claro que tenemos acá. De esta manera. Y aquí vamos a tomar tres negras y una verde claro. Y aquí vamos a bajar dos verde claro que son estas. Para continuar con la vuelta anterior. De esta manera. Y aquí vamos a tomar tres negras y una verde claro. Y aquí vamos a tomar una verde medio, una verde fuerte y una verde medio. Y vamos a pasar por la verde claro de aquí. Y aquí vamos a tomar tres negras y una verde claro. Tomaremos ahora dos verde claro y una verde medio. Y pasaremos por la verde oscura que tenemos en medio. Y aquí vamos a tomar tres negras y una verde verde claro. Y una verde claro. Y vamos a pasar por la verde claro que tenemos aquí. De esta manera. Tomamos tres verde claro. Y pasamos por la verde claro de en medio que tenemos acá. De esta manera. Aquí vamos a tomar dos verde claro y una verde medio. Y vamos a pasar por la verde fuerte de en medio que tenemos acá. Tomamos una verde medio y dos verde claro. Y vamos a pasar por la verde claro de en medio que tenemos aquí. Para cerrar ya con esta vuelta. De esta manera. Así es como vamos hasta ahorita. Ahora nos vamos a subir dos verde claro que tenemos acá. Y vamos a tomar una verde claro y dos negras. Y vamos a pasar por la negra que tenemos después de la verde claro. De esta manera. Ahora nos vamos a regresar por estas. Ahora nos vamos a regresar por estas. Esta verde claro. Ahora nos vamos a regresar por esta verde claro de acá de abajo. Las tres que pusimos nos las vamos a regresar. Para poder continuar con la vuelta de abajo. Aquí vamos a colocar. Una verde medio. Una verde fuerte. Y una verde medio. Y vamos a pasar por la verde claro de en medio que tenemos acá. Tomamos tres verde claro. Y vamos a pasar por la verde claro de en medio que tenemos aquí. Tomamos una verde medio. Una verde fuerte y una verde medio. Y pasamos por la verde claro de en medio que tenemos acá. Aquí vamos a tomar una verde claro y dos negras. Y vamos a pasar por la negra que tenemos acá después de la verde claro. De esta manera. Ahora nos vamos a regresar las dos negras que acabamos de poner. Y vamos a pasar por la verde fuerte de en medio de esta manera. Tomamos una verde medio y dos verdes claro. Y pasamos por la verde claro de en medio que tenemos acá. Y vamos a pasar por la verde oscura o fuerte que tenemos en medio. De esta manera. Aquí vamos a colocar una verde medio, una verde claro y una negra. Y vamos a pasar por la segunda negra que tenemos aquí. Que es, bueno la primera, que es la que sigue después de la verde claro. De esta manera. Ahora, nos vamos a regresar esta negra. Hasta esta verde claro de en medio. Y vamos a pasar por la verde claro que tenemos aquí. De esta manera. Me había confundido un poco. Ahora, aquí vamos a colocar tres verdes claros. Y vamos a pasar por la verde claro de en medio que tenemos acá. Y aquí vamos a tomar dos negras. Tomamos una negra. Y dos verde claro. Y pasamos por la verde claro que tenemos aquí en medio. De esta manera. Y aquí vamos a tomar dos negras y dos verde claro. Y vamos a pasar por la verde claro que tenemos aquí en medio. De esta manera. Y aquí vamos a pasar por la verde claro de en medio que tenemos aquí. De esta manera. Tomamos la verde claro. Y dos negras. Y pasamos por la verde claro de en medio. ahora aquí nos vamos a bajar 2 verde claro de esta manera y vamos a tomar dos negras y 2 verde claro y vamos a pasar por esta verde claro que tenemos aquí que es la de en medio de 3 de esta manera ahora para iniciar la nueva vuelta nos vamos a subir 2 de esta manera vamos a tomar 3 verde claro y vamos a pasar por la negra de en medio de esta manera y aquí vamos a tomar una negra y 2 verde claro y vamos a pasar por la verde claro que tenemos aquí en medio de esta manera y aquí vamos a tomar 4 negras y vamos a pasar por la verde de en medio que tenemos acá de esta manera ahora aquí vamos a tomar 2 negras y este es el cierre de nuestro arete de la parte de abajo y vamos a pasar por la negra de en medio que tenemos aquí la verde claro perdón de en medio que tenemos aquí ahora aquí nos vamos a bajar una verde claro y una negra de esta manera y vamos a tomar una negra y dos verdes fuerte dos verdes claras perdón y vamos a pasar por la verde clara de en medio que tenemos aquí y vamos a regresarnos con 4 negras ya para cerrar nuestro arete y vamos a pasar por la verde de en medio de esta manera ahora voy a tomar dos negras y voy a pasar por la verde de en medio que tengo aquí de esta manera y aquí voy a colocar colgantes enrollados ustedes lo pueden dejar así si ustedes quieren entonces voy a hacer los colgantes enrollados y ahorita vuelvo para decirle cómo nos vamos a colocar acá para seguir con la siguiente mitad muy bien yo le coloqué tres flecos si ustedes no saben hacer estos flecos enrollados en esta parte les estaré dejando una tarjetita a un vídeo exclusivo de cómo analizar estos colgantes y aquí les dejo dónde están posicionados muy bien ahora lo que hice fue colocarme en esta negra que es la que está en medio de estas blancas estas tres negras en la de en medio de esta de esta manera y ahora lo que voy a hacer es que voy a repetir los pasos que realicé para acá de aquí para acá tomaré dos negras y dos blancas y pasaré por la blanca de en medio que tengo aquí de esta manera aquí voy a tomar una naranja claro una naranja fuerte y una naranja claro y voy a pasar por la blanca de en medio básicamente es hacer los mismos pasos que ya hicimos en esta mitad daré la primera vuelta y la segunda vuelta la daré pero ya sin audio simplemente para que ustedes vean entonces aquí tomaré tres blancas y pasaré por la blanca de en medio de esta manera aquí voy a tomar dos blancas y una naranja claro y pasaré por la naranja fuerte de en medio ahora aquí voy a tomar una naranja claro y dos blancas y pasaré por la blanca de en medio que tengo aquí de esta manera tomaré ahora tres blancas y pasaré por la blanca de en medio que tengo acá aquí voy a tomar una naranja claro una naranja fuerte y una naranja claro y voy a pasar por la blanca que tengo aquí y aquí me voy a bajar dos negras de esta manera y aquí voy a colocar dos negras y dos blancas y voy a pasar por la blanca que tengo aquí de esta manera ahora me voy a subir una naranja claro y una naranja fuerte para empezar con la nueva vuelta y a partir de aquí voy a dejar de hablar y simplemente voy a dejar en vídeo cada paso que vaya realizando no lo voy a poner más rápido lo voy a dejar a una velocidad normal para que ustedes puedan apreciar gracias Gracias. 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 Muy bien y una vez terminada la segunda parte así es como nos queda ya solo nos resta colocar el gancho para aretes pero ya estaría listo nuestro arete. Gracias.